Bueno, me da mucho gusto recibir en el estudio a Vesta, la doctora Vesta Richardson, secretaria de salud aquí en el estado. Secretaria, muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente. Morelos se pinta, se viste de rosa. Morelos es rosa en octubre. ¿Y por qué? Bueno, la idea, esta es una campaña mundial y la idea es recordarnos a las mujeres la importancia de cuidar nuestra propia salud. Y sobre todo en contra de las enfermedades más comunes que nos afectan, que disminuyen nuestra calidad de vida y que pues al final nos matan. Los dos cánceres más comunes en la mujer son el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. México no es una excepción y Morelos tampoco. Entonces, básicamente pues tratamos de lucir un moñito rosa. A todos lo traemos. Gracias. Hay que hacerse la mastografía también. Sí, obviamente. Eso es bien importante. Y trabajamos, pues ahora estamos muy contentos porque si ustedes ven en el estado van a encontrar más de 70 edificios públicos y privados iluminados. Los hospitales, los centros de salud, escuelas, obviamente las oficinas de gobierno, inclusive universidades privadas que dijeron nosotros entramos con focos rosas en la noche para mostrar esta solidaridad de que las mujeres tienen que realizarse sus estudios. Tenemos que, y la verdad es que no es mucho trabajo, una mastografía cada dos años y un papanicolau cada tres años pueden significar pues la gran diferencia. La gran diferencia, la vida o la muerte. Así es, Gina. Ahora, dentro de esta campaña no es solo que los edificios sean rosas, sino que también hay toda una serie de programas con mastografías que son totalmente gratuitas y exámenes también. Por supuesto, todas las instituciones, IMSS, ISTE y Seguro Social ofrecen mastografías y obviamente servicios de salud de Morelos ofrecen mastografías totalmente gratuitas todo el año. Sin embargo, pues en el mes de octubre es tradicional que no solo se ofrezcan en donde existen los mastógrafos fijos, sino que salimos con los mastógrafos móviles a recorrer pues las localidades más pequeñas y más alejadas, todo bajo una programación para que a las mujeres que les cueste mucho trabajo venir a las ciudades grandes donde tradicionalmente se encuentran los mastógrafos puedan realizarse su mastografía sin ningún problema. Hay un teléfono 01800 que es 772-6872 que les contestarán de lunes a viernes de 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche, es el CAPASAM y ahí les pueden dar información de dónde se encuentra el mastógrafo más cercano. Para que no tengan que transportarse, pueden hacerles citas telefónicas. Es sencillo, no es doloroso, hay que ir a hacerlo, vale la pena en verdad. Así es, los mastógrafos modernos ya contamos con dos muy hermosos digitalizados, no son dolorosos y tarda uno menos de 10 minutos en realizarse el estudio y después se interpreta ya también por vía digital. La idea es que en menos de 10 días ya estén todas las interpretaciones hechas, puedan recoger las mujeres su interpretación. Si son las mastografías totalmente normales y no hay ningún dato de malignidad, recordemos que la mastografía puede detectar lesiones hasta de un milímetro de tamaño, uno a dos milímetros, cosa que no se puede hacer con la palpación. La indicación es que a partir de los 25 años todas nos realicemos una autoexploración mensualmente. Sin embargo, para cuando ya se aprecia una pequeña tumoración, ya si es un tumor maligno ya lleva pues varios meses o inclusive años de haber aparecido y no era palpable. Así es, entonces es un procedimiento sencillo, no doloroso, gratuito y no hay… Rápido. Rápido y no hay justificación para no hacérsela. Hay que hacérsela. ¿Cuánto hemos logrado bajar el índice de cáncer de mama en Morelos? Bueno, es interesante porque, bueno, todos los estudios, la evidencia científica muestra que mientras más mujeres tamizamos de las mujeres que están en edad de riesgo y más cánceres detectamos cada año de manera temprana, menos mortalidad tenemos, lo cual es bastante lógico. Por ponerte un ejemplo, en el 2012 la meta era realizar 10 mil mastografías al año y aproximadamente se detectaban 16 a 17 casos por año. Desafortunadamente no teníamos servicio de oncología en Morelos y menos del 30% cumplían con el tratamiento en Ciudad de México. Para el 2014 subimos esta meta año con año porque dijimos las metas deben estar en relación a la población blanco y no al revés, no las metas en relación a la infraestructura. Entonces nuestra meta subió de 10 mil a 22 mil en el 2013 y a 30 mil en el 2014 y este año si todo sale bien lograremos más de 35 mil mastografías en servicios de salud de Morelos y eso ha aumentado la detección a este año ya llevamos 49 casos y todas las mujeres están bajo tratamiento. Hay estimaciones de lo que se llama incidencias mundiales y entonces según esas estimaciones nosotros deberíamos de estar detectando más o menos 70 casos al año. Y si tamizamos al 70% de la población blanco nuestra meta debe ser 55 mil mastografías al año. Al año. Sí, para que un año le hagamos a 55 mil y el siguiente año le hagamos a las otras 55 mil que son el 70% de las mujeres entre 40 y 69 años de edad. Tenemos ya también servicios de oncología en el estado que antes no teníamos y eso es una gran diferencia. Sí. Y hace la diferencia en verdad. Absolutamente. A partir de noviembre del año pasado que se obtuvo la acreditación para poder otorgar la quimioterapia y el manejo multidisciplinario a mujeres con cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Pues a partir de esa fecha se han manejado, existe un grupo aproximado de 120 mujeres de las cuales 85 padecen cáncer de mama y 35 cáncer cervicouterino que están recibiendo ya toda su terapia incluyendo radioterapia en el estado de Morelos sin tener que trasladarse a México. Y muy contenta, también te puedo decir que la mortalidad también descendió de un promedio de 100 defunciones que teníamos al año por cáncer de mama. El año pasado tuvimos 70. Entonces es un descenso del 30%, lo cual nos tiene muy contentos. Pero esto es lo que muestra la evidencia científica. Mientras más estudios se realizan en población blanco, más patología vas a encontrar y la vas a encontrar más tempranamente. Claro, que es lo que realmente estamos buscando. Absolutamente. Si está ahí la patología, bueno, ya está, pero yo creo que está en uno ir a hacerse los exámenes correspondientes precisamente para atajar esto a tiempo. Las posibilidades de sobrevida son mucho mayores si se detectan de manera temprana, cosa que no hemos podido hacer con el cáncer cervicouterino. Entonces de ahí la idea de juntar esta campaña de Morelos es rosa, no solo para cáncer de mama, sino también para cáncer cervicouterino. Morelos es el estado con más alta prevalencia y más alta mortalidad por cáncer cervicouterino de toda la República Mexicana. ¿Y esto qué se vive? Cada año estamos con Chiapas. Pues a que llevamos muchos años de rezago en estos tamizajes y a que no vienen con nosotros las mujeres que deberían de estar viniendo, año con año regresan las mismas. Además, hacemos aproximadamente 49 mil estudios de Papa Nicolau cada año, que no son pocos. Que también es un examen relativamente sencillo. Claro, y ahora ya se hacen todos los 204 centros de salud. En la mayoría lo realizan enfermeras o doctoras del sexo femenino para que no nos dé vergüenza y no nos dé miedo y no es un examen doloroso, es un poquito molesto, pero también es muy rápido. Y tenemos citotecnólogos que pueden interpretar, leer estas citologías. Si hay algo anormal, regresamos antes de los tres años. Si no hay nada anormal, podemos tener la confianza de que cada tres años regresemos. Apostemos por la vida y hagamos todos los exámenes que nos tenemos que hacer. Así es. Secretaria, gracias, gracias por habernos acompañado esta noche. Y gracias por invitarnos a la campaña de Morelos es Rosa. Todos somos Morelos, todos estaremos pintados de rosa. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias.